Salías de un templo un día, lloronas cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, lloronas cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, lloronas cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, lloronas cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, lloronas cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, lloronas cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, lloronas cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, lloronas cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, lloronas cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, lloronas cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, lloronas cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, lloronas cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, lloronas cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, lloronas cuando al pasar yo te vi. ¡Suscríbete!